Lo que estás a punto de ver es solamente un fragmento de mi programa Pregúntame en Zoom, un programa que hago de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche en donde intento contestar preguntas a 10 personas sobre emociones, salud mental, problemas de la vida diaria, lo que sea. Espero disfrutes este episodio. Este es la primera vez que me uno. No tengo ninguna pregunta, pero me gustaría mucho quedarme. Si está bien. No, haz una pregunta o te saco. Ah, ¿en serio? Sí, es neta. Sí, porque le estás quitando el lugar a alguien que quisiera hacer una pregunta, mi amor. Búscate una pregunta en este momento. Ok, mi pregunta es cómo superar como una ruptura en esos momentos de cuarentena cuando sabíamos desde un principio que iba a ser muy difícil, ¿no? O sea, cuarentena no iba a ser como la mejor escenario para estar estableciendo una relación en ese momento, ¿no? A ver, entonces, ¿la relación empezó en cuarentena? Sí. ¿Cómo pudo empezar una relación en cuarentena? Quiero saberlo todo. Pues, este, por vía redes sociales. ¡Au! Y entonces, de pronto dijiste, pues, sí, vale la pena este chavito, ¿no? O chavita, no sé, yo no juzgo. Sí, sí, sí. Oye, o quimera, ¿no? Ahí tenemos a varios, varias quimeras en TikTok. Este, pero bueno, ¿literal ya se vieron o no se vieron? No, sí, bueno, nos conocimos desde antes de cuarentena, pues, sí, no, o sea, ya había habido contacto. Ok. Después, este, como que renació en cuarentena, supongo que, pues, por, no sé. O sea, andaba caliente, ¿no? Pues, chinga. Sí, pero, pero digo, o sea, no, sí, sí fue algo bien. O sea, una relación seria, pues. O sea, sí hubo, qué cariñito. No, no fue nomás calentura, pues. Ok. Y si fuera calentura nada más, bien por ti también, chinga. Ajá, también, qué padre, ¿verdad? Pero, bueno. Este, y luego, pues, obviamente, el interés no iba a estar siempre y se fue disminuyendo de su parte, lo que fue que repercutara en mí. Y así terminó. Nomás que, pues, o sea, como que uno está como que más difícil que se distraiga estando en cuarentena, ¿no? Antes era más fácil como, o sea, bien dicen, la mente ocupada no extraña. Y, pues, sí, es cierto, ¿no? Y ahorita la mente ocupada, pues, o sea, la verdad está súper difícil. ¿Por qué está difícil mantener la mente ocupada? Yo he estado más que ocupado. Bueno, pues, yo no. Entonces, no sé qué puedo invertir. ¿Qué es lo que te da miedo, mi amor? ¿Qué es lo que a ti te da miedo ahorita? A mí ahorita me da miedo, pues, ok, pues muchas cosas, ¿no? Pero, pues, la primordial ahorita, pues, no sé, o sea, como estancarme en mi tristeza otra vez. Porque, a ver, pero ¿por qué te estancarías en tu tristeza si eres muy consciente de lo que quieres? O sea, este miedo irracional de, es que mejor no lo dejo porque me voy a estancar en la tristeza, lo único que está haciendo es detenerte de lo que verdaderamente quieres. Sí. O sea, le tengo miedo a lo que creo que me puede llegar a pasar. Y entonces no hago nada, pero me quedo con las ganas de hacerlo. Sí. ¿Y ese sufrimiento vale la pena? Pues, no. Supongo que ningún sufrimiento debería valer la pena, ¿no? O sea, no sé. Ok, ahora dame, ya tienes perfectamente claro lo peor que puede llegar a pasar, ¿verdad? Sí. Dime, ¿qué es lo mejor que puede llegar a pasar? Pues, ser la mejor versión de mí, ser feliz. No, 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 no. Esas son mamadas de que no me gustan. Tú ya eres la mejor versión de ti y todos los días vas mejorando. Yo quiero saber, ¿qué es lo mejor que te puede pasar a ti? Ahorita. ¿Lo dejas? ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? No, pues, o sea, superarlo, ¿no? No, superarlo ya está, mi amor. ¿Qué es lo mejor que te puede pasar? ¿Conocer a alguien más? Eso, chinga, muy bien. Conozcas a alguien más. Y una vez que conoces a alguien más, ¿qué pasa? Supongo que otros sentimientos, otra vez generar. Esos sentimientos de amor hacia otra persona, ¿no? Enamorarme, pues. ¿Y si te enamoras, qué puede llegar a pasar? Ser feliz. Pero tú no mereces ser feliz, ¿verdad? No, sí merezco ser feliz. ¿Segura? Sí. Pero segurísima. Supongo que sí. Bien, entonces, si tú mereces ser feliz, ¿qué es lo que tienes que hacer hoy? ¿Qué sabes que tienes que hacer hoy? Dejar todo lo que no me haga feliz. Y entonces acabas de darte la respuesta más sabia que existe. Busca tu felicidad. Yo sé que a veces la gente dice, oye, qué culero, que no sé qué. Sí, sí, así es la vida. Porque cuando tú vives para otras personas, no estás viviendo. Ok. Entonces, qué chingón que hoy sabes que la única manera de que tú vas a ser feliz hoy es, bueno, pues chiquito, lo siento mucho, te quiero, pero güey, no me haces feliz. Ok. Seguramente tú en algún momento, ¿no? A la otra persona, vas a encontrar quién sí lo haga. Entonces, te adoro. Bye. Ok. Nada más hazlo por videollamada para que no sea tan... Que a mí me traje de texto. Es que ya no quiero andar contigo. Cuídate mucho. Bye. Ok. Ni el ghosting. No me gusta tampoco el ghosting. Yo no lo acepto. Ok. Sí, yo tampoco. Yo estoy muy de acuerdo. ¿Va? Dale. Muchísimas gracias. Gracias por preguntarle. Un besito. Igual. Qué bueno que te quedaste hasta el final. Si quieres ser parte de este show, lo único que tienes que hacer es entrar a www.adriansalama.com y ser de las primeras 10 personas que hagan su pregunta en vivo.